A ver, ¿hay aviso de turismo? No, no, yo no El guante de la Yoke ni siquiera ha bajado ya, entonces El guante de la Yoke ni siquiera ha bajado ya, entonces El guante de la Yoke es de Rera, ¿sabes? Voy a ir por la izquierda, por ahí Felipe, hacia la izquierda Voy a ir por la izquierda, adiós, ¿dónde está allá Carlos? Estoy por el precipicio, pendejado Voy a ir por el precipicio, pendejado ¿Por acá? Voy a ir por el precipicio, pendejado ¿Por dónde vamos a ir? Hay que juntarnos allá arriba donde están los alineados.